¿Qué es la gobernación de la gobernación? Estuve hablando con el secretario de infraestructura, Carlos, me dijo, mira, Bartomeu, hay un compromiso, la dotación, no se preocupe, nosotros estamos compromisos. Entonces, la gobernación también quiere sacar esto adelante. Contento por la reunión en el día de hoy, vemos que todos los actores, tanto gobernación como universidad y municipios de Sahagún, vamos por un camino. Así como queríamos que esto llegara a un feliz término, yo creo que las cosas van bien. Con el favor de Dios y porque todos lo tenemos que poner en Dios, esto va a salir adelante. Los recursos que falten para la dotación, yo estoy seguro que la gobernación está comprometida, la Asamblea de Córdoba también nos van a ayudar. Y para el funcionamiento tenemos que tocar puertas, así sea del gobierno nacional, del mismo Ministerio de Educación, para que nos ayude, para que la Universidad de Córdoba sea una realidad en el municipio de Sahagún. Veo las cosas bien, esta reunión me encantó porque antes estábamos como rueda suelta, ya hoy estamos todos los actores por un mismo lado y eso es lo que queremos. Sacar la Universidad de Córdoba en Sahagún adelante, que no sea un elefante blanco y me voy contento de esta reunión. Y vamos a tocar puertas, Chinú, San Andrés, Tuchín, Momil, La Unión, Sucre, Caimito, Sucre, todos esos alumnos van a ir ahí a la Universidad de Córdoba en el municipio de Sahagún a dar sus clases. Entonces, vamos a tocar con ellos, nos vamos a reunir el próximo, les voy a enviar una carta de invitación el 30 de este mes para que lleguen a Sahagún y miremos cómo nos unimos y cómo sacamos esto adelante. Porque va a ser un beneficio, no solamente de la sabana, sino también parte de Sucre se va a beneficiar con esta universidad en el municipio de Sahagún. ¿Cuál es el promedio de bachilleros que anualmente se graduan en su municipio y que necesitan obviamente esta sed? Bueno, en el municipio de Sahagún hoy están estudiando 700 alumnos de la universidad con la extensión que tiene allá. Con este bloque que está construyéndose van a existir 2.500 alumnos de toda la región y es una obra muy importantísima y tenemos que sacarla adelante. Por eso estoy contento, porque esta unión de hoy me voy con satisfacción. Antes estábamos por un lado todo el mundo, hoy estamos unidos porque es el beneficio de la región. Las carreras que se pueden ofrecer en ese campus, naturalmente bajo ese elemento fue que se proyectó la dotación. Lo que le estamos informando es que el valor de la dotación no creemos que sea un valor inferior a 10.000 millones de pesos. Pero además de eso, si lo compran este año o el otro año puede variar. Naturalmente nosotros hicimos esa proyección basado en los programas que actualmente podríamos ofrecer. Se termina la sede, se dota, es necesario ponerle al funcionamiento. ¿De dónde van a salir los recursos? Son las propuestas que quiero presentarles en el día de hoy. Una de ellas es los aportes financieros que debe hacer cada municipio de la subregión de La Sabana. Los aportes de este municipio pueden quedar contemplados en la reglamentación de la ordenanza de renovación de la estampilla promidencial de Córdoba. Y que en la reglamentación quede establecido que los municipios de la subregión de La Sabana podrán incrementar un porcentaje mayor. Porque en la reglamentación un 40% va para extensión de los municipios. Entonces sería importante que los municipios donde va a quedar la sede de la Universidad de Córdoba en La Sabana, pues aportaran mucho más a través de este impuesto. Allí puede surgir una primera fuente de ingresos. Otra son los aportes que pueden hacer directamente cada uno de los municipios de la subregión. Otra son los aportes que puede hacer directamente la gobernación de Córdoba. Y otra, recursos que podamos gestionar ante el Ministerio de Educación Nacional. Nos sentimos complacidos, porque ya se empieza a ver la unión de estos esfuerzos, en los cuales las instalaciones físicas están por terminar. Y ya se está proyectando establecer ya, buscar el convenio que establezca la unión de esas voluntades entre la gobernación, el municipio, la misma universidad, por parte de la nación, para poner en funcionamiento la sede. Es una sede que implica el proyecto de regionalización. Tenemos el apoyo con este proyecto de Córdoba transformada de todos los representantes y los senadores del Departamento de Córdoba, para por fin poner en funcionamiento este gran proyecto educativo de toda la sabana y la región del Departamento de Córdoba. ¡Gracias!